Antes de comenzar, primero, quiero agradecerles infinitamente por todo el apoyo que recibió la parte 1 Todos los comentarios de apoyo, todos los comentarios de su guante favorito Infinitas gracias a toda la gente que se ha unido a mi canal y espero que disfruten de mi contenido Lo que tu guante de Slap Battles dice de ti, parte 2 Guantes pedidos por mis queridos suscriptores Extended Es muy infravalorado, y si lo usas es porque te gusta comer durísimo desde lejos Deflex Te gusta presumir tu alta cantidad de Slaps Elud Quieres Spectator Ultra Instinct, pero eres pobre, así que usas este Charge Su habilidad es buena y todo, pero acéltalo, ahora lo único que te importa es conseguir Spy y Detonator Spectator La verdadera pregunta, ¿es para qué quieres estar en la arena sin hacer nada? Bubble Te gusta ver a la gente sufriendo, mientras flotan sobre el vacío, esperando su inminente muerte Overkill Overcringe Si eres Overkill, era de bromita nomás Boogie Disfrutas ver como todos bailan y no te pueden pegar, invencibilidad gratis Leesh Quieres tener otros usuarios como tus mascotas Kinetic Te gusta ser maltratado y luego te vengas con una bomba nuclear parecida a Hiroshima Guantes elegidos por mi Dados Te gusta ser muy impredecible y lo usas porque una vez pegaste bastante duro y quieres repetir ese magnífico momento Thanos Eres fan de Marvel, no hay de otra Iman Muchos no saben el increíble potencial de combo de este guante, pero tú sí Boomerang Te vas a los bordes y pegas gente y los mandas al vacío O simplemente, te gusta molestar gente con tu pasiva Igual irritas Thick Cuando este guante llega a su máximo esplendor, se vuelve imparable por la hitbox y retroceso que tiene Y tú lo sabes Chiqui ¿Hay alguien que realmente sepa controlar la bola esta? Hielo Te autoconsideras un one shot, ya que casi siempre que pegas a alguien, lo matas Tencel, otro nerd feo, por favor Rocky Te gusta hacer perder el tiempo a la gente haciéndolos roca Y eres counter y hater número uno de los reapers Track Te gusta irte a islas y campear en ellas spameando tu habilidad O simplemente, te gusta arruinar el intento de batye de la gente Error Te enojas con facilidad Y cuando alguien te hace molestar Le haces target por todo el mapa Con autoclicker Por favor deja de hacer eso Y recuerda que faltaron muchísimos guantes más Así que si quieres una parte 3 Recuerda darle like y suscribirte La meta de ahora para la parte 3 de son 150 likes Chao Chau